Distinguida concurrencia, distinguidas autoridades, políticas, eclesiásticas, judiciales y policiales. Buenas noches, vecinos. Venimos trabajando desde hace tiempo con nuestro equipo de trabajo sobre la problemática de nuestro distrito y recientemente, hace mes y medio, lo hemos hecho al interior de la comuna, procediendo, presidiendo la comisión de transferencia que le diré personalmente para observar, verificar y constatar el estado situacional de la administración municipal y tener un diagnóstico inicial de nuestra municipalidad. Ustedes comprenderán que la mejor manera de enterarse del estado de las cosas, personas, bienes y acciones, es a través de la experimentación personal, lo que comúnmente conocemos en la universidad de la vida, como tomar al toro por las astas. Asumir el gobierno municipal es asumir una gran responsabilidad, es asumir el activo y el pasivo, todo lo bueno y lo malo de la gestión saliente. Lo bueno lo volveremos excelente y lo malo será desechado. Serán las autoridades pertinentes, las encargadas de despejar responsabilidades civiles, penales y administrativas que se hubiera cometido en el ejercicio del cargo de las autoridades salientes. Debo informarles que el Consejo de Coordinación Local, Defensa Civil y Comité de Seguridad Ciudadana no existe razón y motivo por el que de producirse algún desastre natural no habría una respuesta efectiva. Los instrumentos de gestión con los cuales se ordena la labor de los funcionarios y trabajadores de la municipalidad son obsoletos, no han sido publicados en el diario de la localidad y carecen de eficacia legal. La normatividad vigente no va a haber implementado sistemas de control interno que nos permitan identificar a los acreedores y deudores de esta municipalidad. La contabilidad no cuenta con documentación sustentatoria de los registros contables. En obras públicas no existe un banco de proyectos. Los expedientes de las distintas obras no cuentan con código SNIC, Sistema Nacional de Inversión Pública. Han sido aprobados por resoluciones de alcaldía y no existen resoluciones de liquidaciones de obra. No existe plan anual de contrataciones y falta expedientes de contrataciones de obra. Ante esta crisis institucional hemos decidido adoptar medidas radicales que permitan la recuperación ordenada, seria y responsable de la administración, servicios, finanzas y bienes de la municipalidad de Los Aquijes. Por lo que anuncio, primero, declarar en emergencia, reorganización y reestructuración administrativa y trasliera la municipalidad de Los Aquijes en el plazo de los 90 días. Tendrá los siguientes objetivos. Actualizar y estructurar los instrumentos de gestión y financieros a la realidad de nuestro distrito. Realizar las reformas, cambios y modificaciones necesarias para optimizar los recursos y funciones, respetando los derechos laborales adquiridos legalmente por los trabajadores. Estructurar los instrumentos de gestión con una visión de desarrollo y una visión de servicio eficiente que permitan lograr a la municipalidad distrital de Los Aquijes alcanzar la modernidad iniciando en ejes fundamentales de desarrollo territorial, local y económico humano tal como lo hicieron nuestras ex-autoridades hoy presentes. Los pasos que vamos a seguir, aprobar mediante acuerdo de consejo la declaración de emergencia y la designación de la Comisión de Reorganización y Reestructuración, elaborar el plan de trabajo para la Comisión de Reorganización y Reestructuración que serán aprobados por el titular del... Tendrá los siguientes objetivos, actualizar y estructurar los instrumentos de gestión y financieros a la realidad de nuestro distrito.